Y el domingo mi paisano hace su presentación Uy, le está pegando a Yaciel Bili Le dan el antebrazo izquierdo Eric Preciado reclama que el cubano termina metiendo el brazo para que la pelota impacte con él Y es lo que está reclamando el lanzador al umpire principal, Michael Salazar No le gusta la insinuación que hace el pitcher de los Pelicos de Puebla a Yaciel Bili Y a Sara Leo Rodríguez también a calmar la situación Así que el águila tendrá corredor en primera con este base por golpe Sí, ahí vemos apreciado en la toma Y algo le gritaron a Puy desde la banca Y aquí cuidado Bili porque se van a vaciar las bancas Efectivamente Tachi desde la banca del equipo de los Pelicos de Puebla Lanzan algunos gritos en dirección de Yaciel Puy Que el umpire principal, Michael Salazar, pide calma Pero no evita que los dogouts se vacíen de inmediato También ya salen los jugadores que estaban en los bullpen Para participar en este encontronazo que esperamos que no pase a mayores Sí, ya incluso salen los bullpen tanto de los pericos Y cuidado, aquí ya se calentó el coro Ortiz con José Valdés Avienta ahí una patada y ya se armó la bronca Ya se armó la bronca aquí Y penosamente se armó la bronca Lamentable, lamentable amigos aficionados La bronca se armó en el parque deportivo Beto Ávila Ahí en pantalla José Augusto Figueroa Aquí se están gritando algo Arturo Barradas y Alejandro Martínez Lo que vemos a la distancia, Bili Si nos puedes apoyar porque hay Hay mucho movimiento en el terreno de juego Sí, se crearon tres grupos Lo que yo vi fue que Alejandro Ortiz Inmediato corre hacia el hogar de los pericos de Puebla Y se enfrenta con un jugador También como mencionaba José Augusto Figueroa Por ahí se prende y tiene una patada Y de repente hacia el jardín izquierdo Otro grupo de jugadores de los pericos de Puebla Y el Águila de Veracruz se enfrentan También por el lado de la tercera base Como bien mencionas Alejandro Martínez También muy caliente con un jugador de los pericos de Puebla Fueron tres batallas las que se presentaron en estos momentos En el terreno del Beto Ávila Sí, Yaciel Puig es uno de ellos Aquí vemos a Héctor Gómez separando a Alejandro Martínez Que se prendió Alcanzó a ver a Figueroa Alcanzó a ver también a Yaciel Puig Alcora Ortiz, alguien retando Por parte de Pericos ubicó a José Valdés De los que salió a retar Cuando parecía que se calmaba la situación Porque incluso Plácido Pinto El coach de la tercera Salió a calmar rápidamente No había mucho movimiento Curiosamente lo que todo comenzó Con el reclamo de Preciado Y Puig mira como está en el montículo No pasa nada con ellos Mientras que el resto de los compañeros Se calentaron a raíz de la insinuación Que hizo el lanzador de los pericos de Puebla Sí, es lo que dice Emilia ahora Que ahora están platicando Puig Son los que compraron pleito los demás Sí, sí, compraron pleito Pero ojo porque Esto lo puede tomar la Liga Mexicana Ya nos Vamos a esperar la situación Por lo pronto se están separando Yaciel Puig va a la inicial Vamos a ver también la determinación Lo que vieron los umpires Por lo pronto se están separando Ya se calmó la situación Los de Bullpen Tanto del Águila como de los pericos Se regresan a su lugar El Águila va a la caseta Pericos también va a la caseta El Mosco Arredondes De los que también llegó a separar Se queda ahí por la tercera base Al igual que Plácido Pinto Y bueno Están tranquilizando también a El Coro Ortiz Que se lo llevan ya A la caseta El juego está detenido Amigos aficionados Cuando la cuenta era de una bola Y dos strikes Vino un picho pegado De Eric Preciado Allá hacía el Puig A la distancia Preciado decía No sé si me lo puedas confirmar Vini que Puig como que pone el brazo ¿No? Sí es lo que le decía El umpire principal La Canela La Canela La Canela La Canela ¡Dale, pues! ¡Dale! ¡Dale, dale!